Voy buscando a una lady, como tú la quiero así Feliz y no llores cuando, tu sonrisa está brillando Me daban frío, no tenía como calentarme Por las calles que me besaste, huyendo las canciones De un día me de a poco decir quiero estar contigo Tu nombre es mi primer Quédate, tú misma te lo buscaste, quisiste jugar con fuego Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Baila sola, habla de que no la controla Conmigo ella sonriendo que me han dejado También el sol sigue saliendo del mismo lado Nada, cuando me besas, mala costumbre Voy buscando a una lady, como tú la quiero así